Música Gracias Mertazán, gracias Papá y Jorge, gracias Adiós, adiós Música 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 Está llorando Música 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 Bueno, sigan bien, sigan bien, sigan comentando Música 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 Saludos a los bailarines Manuel Aguilar Guzmán Saludos Saludos Vamos anímos Elena 9000 Flores Hola hola Elena 9000 Flores Bueno, Elmo René Villanueva Saludos 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 Yo les dije nadie que siga el bailón como se puede ver en esta nueva María Castro Bueno, pero María Castro ya se fue de aquí, ya se fue, ya se murió Bueno, buenas tardes, buenas tardes y bendiciones por René Villanueva, bienvenido Y para el día sábado, como les digo, también tenemos un acuerdo ahí con nuestro sufritor Y gracias a ellos por invitarnos a hacer un acuerdo Y para el desayuno, como el desayuno, el día 5 también tenemos un desayuno ahí Que viene nuestro amigo Coreano del Congo al Salvador Por medio del carro Bueno, saludos al que se reveló y ahora que está con la cañola de mi Saludos, dicen Coreano al Congo Bueno, ahorita siempre le damos un like, muchas gracias por comentar Gracias a ellos por estar ahí, porque está ahí, es el que estábado, dice Paloma Turci Tuki, gracias Paloma Turci Tuki Gracias a ellos por estar ahí, amiga, bienvenida, Paloma Turci Tuki Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!